Y tú que estás Escuchando desde allá abajo A nuestra comparsa Ahora cierran los ojos Y atreverte Imagina el momento aquel Con la noche ya flor de pie Cuando hirviendo de amor Y de locura Enganchamos a Cádiz De la luna Imagina la euforia Cuando sentimos Que se elevaba en el aire Y colgaba Cádiz sobre el vacío Cuando iba corriendo altura Y nos amargaba un escalofrío Y nos íbamos aleando Por fin del mundo De su ladero De su conflito De su cadena De su ruido Que Cádiz ya sube el cielo Que Cádiz ya está en su sitio Nadera, canina, vera Balcón de los siete vientos Muralla blanca de los planetas Vuela libre, vieja ciudad Sobre las galetas Que si en la tierra Tú ya eres bella Ya ni te digo Entre las estrellas Amante de los planetas Navega ciudad sin dueño Lucero del infinito La hermana chica Del filamento La cabeza porque En las nubes Yo me he dejado Como un loquito Como un chalao Que de tus huesos Se ha enamorado Patria de los colgao Así que Subtítulos por Ciudad Subtítulos por Ciudad ¡Gracias!